¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video acerca de noticias animes. Bienvenidos. Pues vamos a comenzar con las noticias del día de hoy. Y bueno, hoy vamos a hablar de Cazablan, que se llama Spielberg Family. Los artistas dibujaron a Naya Forjun en las calles de Filipinas. Un usuario de Twitter compartió una variedad de fotografías. Nos compartieron una variedad de alteraciones hechas por ellos en los suelos de Filipinas. En la fotografía también se puede observar que uno de los artistas también impresionaron el popular fragment de Boruto Uzumaktio. Este sí en el que deberían haber causado tristeza en los espectadores, que generó una variedad de burlas debido a que el sello de Boruto en este mismo fragmento estético durante más de un segundo. Y bueno, yo voy a hablar de Cazablan, que se llama Date Live In, versión sin terminar del tercer episodio, fue distribuido en China. La FanFanHouse de Date Live Fan Club publicó una actualización a medios de abril revelando que el tercer episodio de la cuarta temporada del anime Date Live cometió una versión de la baja calidad y sin terminar a través de la plataforma de streaming en China Billy Blink. La publicación escribió esto. Inmediatamente después de su lanzamiento del tercer episodio hubo muchas opiniones controvertidas sobre la calidad del arte de este episodio y las opiniones expresadas estaban tan divididas de la gente, preguntaban si había visto el mismo episodio o no, pues, ya que obviamente está en realidad hay dos versiones del tercer episodio que se está transmitiendo. ¡Gracias! ¡Gracias!